Ser defensora y ser mujer es enfrentarte a un monstruo de mi cabeza porque desgraciadamente en las fiscalías la mayoría se enfrentan a personal masculino que tanto por ser una mujer, ellos dicen a esta vieja enfadosa otra vez y ya minimizan su lucha. Es pelearte con la justicia, es buscar una verdad. Yo sí le pediría a la sociedad que fuéramos más empáticos con el dolor ajeno y no esperaba que nos pase porque nosotros como madres defensoras de nuestros hijos estamos luchando también porque en un futuro no le pase a tus hijos, no le pase a los hijos de los demás. Yo creo que todos los desaparecidos tienen ese derecho a ser buscados y nosotros como familiares tenemos derecho a una verdad y estamos luchando porque en un futuro que esperamos no muy lejano este delito no exista.